Buenas noches bienvenidos a trading para todos hoy estamos a 23 de diciembre y bueno como pueden ver el gráfico del DAX está lateralizado no hay profesional no hay nadie ustedes tampoco deberían de estar y debería estar con sus familias preparándose para estos días que vienen de fiesta así que solamente me queda desearles una feliz navidad y que pasen unos felices días con los suyos